QS Latinoamérica evalúa cada año el desempeño y la calidad educativa de las universidades en la región de América Latina a través de ocho indicadores. Reputación académica, reputación ante empleadores, proporción de estudiantes contra profesorado, profesorado con doctorado, redes internacionales de investigación, citas por artículo, artículos por profesores e impacto web. Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pertenece al selecto grupo del Top 151-160 de la región latinoamericana, tras escalar 20 posiciones en la última evaluación internacional en relación con el año anterior. Gracias a la excelente gestión y esfuerzos colaborativos de la comunidad universitaria, hoy nuestra máxima casa de estudios es una universidad reconocida internacionalmente.